Pues buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Stellaris. Hoy hemos tenido la revelación de la fecha de lanzamiento del parche 2.7, que es gratuito de Stellaris. Vamos a ver absolutamente todo lo que incluye, pero el diario de desarrollo comienza hablando un poquito del pasado de Stellaris. ¿Por qué? Porque este parche se lanza como celebración del aniversario de Stellaris, que va a hacer 4 añitos en nada, si no me equivoco. Creo que es como el 15 de junio. Vamos a mirarlo, en plan, ¿por qué no? 9 de mayo, bueno, digamos que va un poquito tarde, pero bueno, está bien. Mañana, mañana hace el aniversario del Stellaris, ¿no? ¿Y cuándo va a salir? Pues precisamente va a salir el 12, el 12 de mayo. Es la fecha de lanzamiento. Hostia, que no se está viendo nada, soy full mongolo. Soy increíblemente mongolo, tío. Aquí está. Joder, soy tontísimo. Es increíble. Bueno, en fin. Aquí tenemos todo sobre el parche de Stellaris, ¿vale? Como digo, comienza, no he enseñado nada todavía, sale el día 12 de mayo. Ahora vamos a ver las notas del parche, ¿vale? Pero comienza haciendo un poco de énfasis en lo que han pasado en estos últimos 4 añitos, ¿vale? 4 añitos en los que el juego ha recibido unas 6 expansiones grandes y un montonazo de parches, incluyendo un parche 2.0, que rehizo buena parte del juego, rehizo todo el tema poblacional y económico del juego. Lo cual es muy meritorio, sinceramente, pues porque muchas veces... O sea, yo no sé programación, pero dicen muchas veces que cambiar códigos de los juegos a veces es extremadamente complicado. Así que bueno, una buena cuerda que se pegaron por ahí y desde luego el juego a día de hoy es mucho mejor juego que cuando se lanzó en su venta. Hay gente, incluso, me acuerdo cuando estuve preguntando en YouTube cuál era el juego que más estabais esperando, de lo que quedaba de año y tal, me dijisteis bastantes que para muchos de vosotros Stellaris era vuestro juego favorito. O sea que ahí va a ser bastante curioso y de hecho decir que es muy buen juego a día de hoy, las cosas como son. Yo creo que es uno de los tops de Paradox, históricamente incluso, ¿no? En fin, vamos a ver qué han añadido en estos cuatro años. Dicen, un sistema completo de anomalías para explorar con la expansión Distant Stars, si no me equivoco. Han arreglado muchas veces la galaxia para poner muchas más cosas interesantes para descubrir. Esto es cierto, pues anomalías, imperios, el tema de los conservadores, el tema de los sitios arqueológicos, el sistema arqueológico que también está, sistema de reliquias y artefactos menores, esto de la mano de los artefactos. Los terroríficos leviatanes, muy chulos, hay un montonazo, tío, hay más de los que pienso normalmente, hay un puto huevo. Han rehecho el sistema económico para tener trabajos, algo que me sigue rayando, cómo funcionan los trabajos, pero me parece que está bien hecho, ¿sabes? No es como, o sea, me raya porque no sé del todo cómo funciona, pero no es como en ZF4 con el tema de los frentes, ¿vale? El tema de los frentes, ya sé cómo funciona, y aún así me rayo y me cabreo, ¿no? Pero no es lo mismo exactamente. En fin, autoridad, tipos de gobierno, entiendo, y cívicos, éticas cívicas, para tener más opciones durante la creación de imperios, bastante chulo. Todo el tema de las tradiciones y la extensión para personalizar más tu imperio. Esto dice mucha gente que tenía que haber estado en el lanzamiento del juego, recordad que yo, con la primera expansión que se llamaba Utopía, y de esto que encajaba tan bien que decías, joder, es una expansión obligatoria, y no sé hasta qué punto habían recortado eso del lanzamiento original del juego para meterlo por DLC, ¿sabes? Siempre un poco sospechoso, pero bueno. Un montón de nuevos retratos de los que elegir. Creo que aún no han metido el de los unicornios, que estaba prometidísimo desde hace tiempo, creo que aún no han metido el de los unicornios, pero bueno. Añadir las bases estelares y cómo gestionas tus sistemas estelares, está guay supongo. Añadirás las grandes colmenas y los imperios de inteligencia de máquinas, están bastante chulos. Más grandes y todavía más grandes naves espaciales como los titanes, los colosos y los jugernauts. Se ha rehecho el sistema de federaciones, se han añadido nuevos tipos de federaciones, se ha añadido la comunidad galáctica, se han añadido un montón de opciones diplomáticas, como los asociados federales, mejoras relaciones o los pactos defensivos, se han añadido los enclaves de conservadores, artistas y comercientes, se ha rehecho el sistema de combate espacial y equilibrado muchas veces, se ha añadido nuevas armas y algunas muy grandes como la lanza de Tycoon o el megacañón, y se han añadido un montón de más estructuras como las esferas de Dyson o la instalación de arte gigantesca, ¿no? Y mucho más. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo de que Estelares es un juego que ha mejorado muchísimo estos cuatro últimos años y yo creo que para bien, no creo que haya ninguna expansión que hayamos dicho. O sea, hay alguna que dice que es menos importante, yo que sé, Distant Stars, por ejemplo, o la de los humanoides y cosas así, ¿no? Pero en general el juego ha mejorado para bien, todas las expansiones han estado bastante bien, ¿vale? No es como Heroes of Iron, que ha tenido expansiones muy opuestas, EU4, que las últimas y CK2, las últimas están muy bien, pero las anteriores algunas son más pochas, entonces yo creo que en general Estelares es el juego, creo que lo dije en su momento a Nate, cuando analizamos todos los DLCs de Estelares en el vídeo aquel de guía de compra, o hicimos un top o algo así, que es el juego que mejor media de notas tiene de los DLCs, que mejores DLCs han hecho, ¿sabes? Lo cual mola mucho. Y bueno, para celebrarlo, como decimos, tenemos una pequeña actualización, la 2.7, que se llama Wells, y bueno, ahí estamos viendo que metía bastantes cosas, ¿no? En plan, un montón de cambios de calidad de vida, de mejoras para las federaciones, sobre todo a la hora de votar, a la hora de hacer diplomacia, han mejorado temas sonoros, un montón de planetas ambientales, va a haber ahora, más de 70 assets de audio se han remasterizado, interesante. Hay nuevas leyes también, nuevas leyes creo que hay ecológicas y tal, resoluciones de esclavos, han metido también un montón de vida, la galaxia aquí está, ¿no? Un montón de tipos de biología que va por ahí, liándote la parda y tal, más nubes espaciales, en fin, un montonazo de cosas, chicos. Un montón de cambios de equilibrio, como digo, esto estará disponible el día 12, ¿vale? A ver si podemos echarle un vistazo antes, en principio todo es gratuito, así que... Yo esperaba, sinceramente, que metiera un típico mini DLC cosmético con algunas cosas para celebrarlo y tal, pero bueno, no ha sido así. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!